¿Qué es el parque? ¿Qué es el parque? Es un lugar para estar disfrutando del parque, ¿verdad? Hay más amplitud y eso es bueno. Que les den lugares donde trabaje la gente, ¿verdad? Que necesita porque la gente viene aquí porque necesitan trabajar. Está bien que nos hayan reubicado. Está muy bien. La ley de municipios, ley 40, establece que los ciudadanos tenemos libre circulación. Además que esto es un obstáculo aquí para la gente. Además que una inseguridad porque aquí se ubica a veces gente delincuente que uno le puede robar. Mira, aquí por lo menos, usted se va a Guanuca, por lo menos ahí una calle está cerrada. O sea, toma la comerciante de Masaya. Te ven a cancha de brigadista igualmente. Ahí no hay pase ahí porque hay obstáculos. Se va al mercado de abajo de Guanuca, está allá abajo en el Aguatán Sur. También hay aquellas cometerías, el humo que también contamina el medio ambiente y las personas. Entonces yo veo una medida correcta porque es mejor circulación de los pasajeros, aquí de los ciudadanos, perdón. Se ve más limpio el parque, se ve mejor, se ve mejor así. Tiene mejor presentación la ciudad. Uno puede venirse a sentar por las tardes aquí. Esta calle aquí ya no se puede caminar por la calle, no puede estacionarse uno porque están en tantas ventas, sí. Que eso era bueno que lo hicieran por toda la ciudad. Lo mejor toda la cruzada del mercado Guanuca, ahí es que no hay cruzada. Toda la gente tiene que tirarse por la calle y no hay donde estar. Y esa medida está buena, que lo reubiquen en otro lugar, que se pongan en otro lugar porque no... Para que la gente tenga el andén para caminar, caminen libre. Está bien, perfectamente está.